Hola mis amigos caminantes nos encontramos en otra ocasión viviendo una nueva aventura en este momento nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional José María Córdoba aquí en Río Negro en la ciudad de Medellín, Colombia vamos a vivir una aventura, vamos a coger un vuelo que nos vamos para la ciudad de México entonces los invito mis amigos para que me acompañen en esta maravillosa increíble aventura vamos mis amigos vamos para allá, salida internacional bueno mis amigos, les sigo contando la aventura aquí encontramos al general de división José María Córdoba el más importante y heroico militar de nuestra independencia en cuyo honor lleva su nombre este aeropuerto internacional entonces ya sabemos muchachos porque le pusieron el nombre a este aeropuerto bueno mis amigos caminantes les cuento, para los viajes internacionales preferiblemente hay que venir 3 horas de anticipación al aeropuerto 48 horas antes deben hacer el check mig migración colombia y 24 horas antes del vuelo lo que es el check-in para la aerolínea aquí ya vamos a pasar lo que es inmigración y estamos aquí en todas las salidas internacionales entonces seguimos en contacto mis amigos caminantes ya vamos a pasar la aeropuerto internacionales ya vamos a pasar migración ya vamos a esperar el vuelo para México duración nos va a pasar de menos Y ya está. 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 Y ya está.